buenas 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 tenga 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 la que tenga buenos días como están estoy en mi otra casa yo viví aquí también vivía de día de día pero dormí par de veces aquí y para el de veces aquí y él no viendo a mí para el de veces aquí también pero vine a hablar de algo que no quieren que yo hable no quieren que yo hable de este tema la que habla es a la que habla a favor de baile la mujer esa que habla a favor de baile en la rubia no se me está metiendo en la mente no creo que es porque está celosa no creo que porque está celosa ella a lo mejor por las dos razones porque está celosa y porque ella está con él porque ella está con él con él el plan citó este de de conquista o sea de destrucción y muerte porque me están ablandando ahí está bailando merengue escuchando escuchando música y me tenían pensando en en una gata querían ablandarme yo no sé cuándo tú te vas a convencer de que yo no soy como tú yo soy como te irá de irá soy como te irá de irá el d el d el de star trek the next generation así yo soy como te irá si yo soy pero soy más humano que pero soy así en el sentido de que yo no funcionó ya yo mis emociones están fríamente controladas ok pero tú no te vas a convencer de eso porque tú vives en tu mundo de fantasía luna le la le le lo du diga Yo no pensaba que iba a ser monerías acá afuera Pero fuck it Fuck it Ahora me está dando el sol Ahora sí me voy a poner Ahora sí voy a tener que cambiar yo aquí Voy a tener que cambiar Si no, yo no voy a quedar en el sol Fuck that shit Yo no voy a quedar aquí Este Vámonos para allá Espérate, toma un par de segunditos Espérate Esto es rapidito Esto es rapidito Vamos a quédala ahí Tendiendo sol, tú eres loco Quédala acá Mira esto, mira, mira Ahora el sol me da en todos lados Estoy aquí, estoy aquí todavía, espérate Vamos para acá, vamos para acá Vente, vamos para acá Vamos para acá, vamos para acá Vamos para acá Eh, este Eh, deja traer mis cosas, espérate Que me las tumban, espérate Perdón Tu sabes, pues me traje, me tuve que traer mi bolsa de Gucci Y mi Y mi ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama esto? Y mi Bugari Ya tú sabes No se deje en cualquier lado So, como iba diciendo Este Si me veo mejor So, no quieren que yo hable de este tema Ya yo sé que no quieren que hable de este tema No quieren que hable de este tema De la inmigración De la inmigración Eh Primeramente Biden Este Despierta Sí, sí Ya hay muchas distracciones aquí No quieren que yo hable de esto Pero yo soy como Yo soy como Deira, mami Yo soy como Deira Yo me desconecto de mis emociones Ya Tú sabes Yo Son 44 Son 44 que llevo luchando, mami 44 Y nunca he sido un 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 Nunca he sido un Una marioneta controlada por nadie Todo lo he hecho por mí mismo Por mí mismo lo he hecho Nunca he seguido instrucciones Así Tú sabes Yo quiero decir Anyway Sí sigo instrucciones Pero no de la manera que usted siga instrucciones Anyway Ese es otro tema Este Eh Están buscando por ahí Que yo me enorgullezca Para que el diablo me limpie la cachaja Este Estás perdiendo tu tiempo, mi hermano Estás perdiendo tu tiempo Ya yo estoy Ya yo estoy Este Ya yo estoy Procesado Es imposible Que yo me enorgullezca Eso es imposible Eso deja de perder tu tiempo Eh Deja de perder tu tiempo Mándame el cheque Para que te caiga menos Para que te caiga menos Eh Castigo Eh Ese Eso es Eh Eso es Mi consejo para ti Y eso es lo mejor Que puedes hacer Desistir de tratar de Controlarme Y de contenerme Y de pararme O Y de quitarme la vida Porque eso no va a suceder Y Y Mándame el cheque Mándame el cheque Para que compenses Por lo que me has Hecho Eh Hasta el punto Donde Dios Decida que es suficiente Porque no creo Que muchos de ustedes Yo no creo Que a muchos de ustedes El dinero Aunque no me lo van a dar Porque ustedes son Una gente Entonces son gente necia No me lo van a dar Anyway Pero aunque me lo dieran Ninguna Ninguna cantidad De dinero Podría Compensar Por el daño Que ustedes han hecho No solamente a mi Porque a mi A mi no me importa Pero le han hecho A otras personas Tratando de hacerme daño A mi Le han hecho daño A otras personas Anyway Vamos a A continuar Con la inmigración Eh Primeramente Este Biden Primeramente Esto es Esto es Voy a comenzar Diciendo Que esto es Un plan Ok Porque ellos quieren Traer demonios Para acá Demonios Como tú puedes ver Todo el mundo Todo el mundo Se me tira encima Todo el mundo Me tira los demonios Y se me tiran ellos encima Porque ellos quieren Porque este es el plan El control Entonces solamente Estoy hablando a Biden Porque Biden Está sordo y ciego Eh A los demás Que no quieren Que Que tienen un poquito De sentido Esto es un plan Para traer demonios Para acá Porque los negrillis Quieren Con Total Control Control total Ok Si ellos necesitan Más demonios Que no van a poder Anyway No van a poder Porque yo tengo El grande Conmigo El grande El grande Con el grande No puede nadie Tú me entiendes Este Pero Para que haya Menos Desastre Menos muerte Menos destrucción Y menos desorden Este Pues por eso Por eso es que yo estoy Haciendo los mensajes Por eso es que yo Los estoy Manteniendo Eh Los estoy Manteniendo Informados Ok Eh So Esto es un plan Porque primeramente Este Haití queda Mi hermano Haití queda A dos Casi Casi Dos mil Millas Creo Son Eh No sé Dos mil Tiene que ser Casi dos mil Y aquí a Florida Son mil Mil y pico Y aquí a Florida Son mil y pico Tienen que ser Casi dos mil Casi dos mil Millas Este Dos mil millas No se llega Mi hermano Tú averíguate Tienen que averiguar Ustedes Cómo llegaron Esos haitianos Aquí Para que ustedes vean Eso es imposible Eso es imposible Que ellos Hayan llegado Aquí Sin ninguna ayuda De Personas Pudientes Personas Pudientes Personas Con Dinero Con Veides Eso es imposible Y diez mil Doce mil Diez mil Haitianos Y todos esos otros Que hayan llegado Ellos tuvieron ayuda Ellos tuvieron ayuda De Me imagino Del gobierno Aquí de los Estados Unidos De la gente mala Que está metida en esto De los De los De los Camalienses Y De México Y de Haití También Y del gobierno Allá en Haití Y Probablemente La República Dominicana También Este No sé Eso lo tira Y extraí No, no creo No creo Pero de Haití Este Haití México Y los Estados Unidos Yo le doy Una Gran Posibilidad Estados Unidos De seguro Haití De seguro Y México Pues México A lo mejor Les abrió Los ayudó Cuando llegaron Allá Pero Pero Como llegaron Porque Esto es Ellos quieren Traerle Esos Demonios Para acá Son gente mala Este Personas Mi hermano Estas son Personas Que son Que son Las que El diablo Usa Para Volviendo Al mensaje El mensaje Principal De todo Esto Es Ese Que El diablo Usa Estas Personas Porque Las deja Completamente Ignorantes Las deja Completamente Ellos son Ellos son Marionetas Completamente Ellos no Piensan Por si solos Ellos no Hacen Nada Por si Tú los Ves Tú los Ves Tú los Ves Son Completamente Controlados Por eso Que ellos Se ven Diferentes Por eso Que ellos Lucen Diferentes Porque Ellos El diablo Ellos No han podido Desarrollarse No han podido Desarrollarse Ok Yo soy A mi nunca Me ha controlado El diablo Por eso Que yo soy Yo me veo Completamente Diferente Yo camino Diferente Yo me muevo Diferente Porque Porque yo estoy Porque yo estoy Haciendo Para Haciendo Cosas Así Eso es El diablo Que les dice Que haga así Que les dice Que haga así Que salgan así Que salgan así Que salgan así Y después Me tiran un demonio Eso es Para joder Para joder Para sacarme Monstruos Eso es lo que Le hacen Ustedes Porque esta gente Es lo que el diablo Les enseña Voy a regresar Al tema Es lo que el diablo Les enseña El diablo Les enseña Que lo que Está bien Porque el diablo No quiere Que tú Descubras Quien tú eres El diablo No quiere Que tú Descubras Lo poderoso Lo Lo individual Y lo independiente Que tú eres El diablo No quiere Que tú Descubras Eso Eso ¿Qué pasa? Eso es lo que Hace Es que Él hace Que Que ustedes Se les Se les Se les impongan Los unos A los otros Que se les impongan Los unos A los otros O sea Que tú te humillas Que cada cual Se humille Ante el otro Y le pone Por excusa De que eso Es humildad Eso no es humildad Eso no es humildad Ok Eso no es humildad Tratando de sacarme Pero no Pueden sacarme De No pueden sacarme De concentración No pueden sacarme A lo mejor Por un par de segundos Un par de segundos Pero Este Yo estoy con ¿Sabe con quién yo estoy? Este So Este es el plan ¿Cómo llegaron? Porque esa es la prueba Por eso que te estoy diciendo esto Porque esa es la prueba De que es cierto Lo que yo estoy diciendo Eso es imposible Mi hermano ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo viajaron Dos mil millas? Personas Que no tienen Donde caerse muertas ¿Cómo? ¿Cómo llegaron? Dime tú ¿Cómo llegaron? Eso es Esa es la pregunta De los 144 mil chavitos Esta es la prueba De lo que yo estoy diciendo Es cierto Ahora En cuanto a los inmigrantes Ahora no es el tiempo Mi hermano Ahora hay que regresarlos Hay que ser misericordiosos Y hay que Pero hay que entender De que estamos viviendo Unos tiempos Que los tiempos Están bien 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 duros Ahora Hay mucho peligro Hay mucho Hay mucha presión Acá Entonces no podemos Estas personas Lo que van a hacer Es agravar Van a empeorar La situación ¿Qué es lo que causa Todo esto? Son demonios malos El diablo Demonios malos Espíritus malos Espíritus malvados Es lo que causa Las cosas Las cosas Las cosas Que se pongan Feas Como están Como están Feas Ustedes Ay papá Te estás acercando papá Te estás acercando papá Y te voy a Quiere que diga algo Aquí en el video Ustedes te estás acercando papá Te estás acercando Y te vas a Cagar en la madre Que te parió papá Te vas a cagar en la madre Que te parió Eso es un necio Los necios No Los necios Los necios Los necios Vamos a dejar eso ahí Este Me quieren sacarle concentración Vamos a dejar eso ahí Vamos a dejar eso ahí Espérate No porque este es el diablo Ahora Ahora es el diablo Porque si hubiese sido Dios Dios lo hubiese hecho Y ahora me mandaron A otro para acá Ahora me mandaron A otra pulguita Porque cuando yo hablo Con estas pulguitas Y cuando yo las miro Y eso Los demonios Me tiran los demonios Y me quieren rebajar ¿Me entiendes? Andarme a los demonios Eso de chiquitolina Me quieren Rebajar Ya tú sabes Este Jejeje 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 Voy a ser el que me rebajaron Voy a ser el que me rebajaron Voy a ser el que me rebajaron es primeramente los están trayendo para acá para refuerzos para tener más refuerzos la gente está que está en el gobierno cámaras y las mujeres malas y los republicanos malos estos que quieren tomar y tomar trump y todo lo que sigue tomar trump porque esto actitud obtuve de políticas de política y tú nunca ve a biden en la foto tuve a donald trump en la foto para tú nunca va a ver en la foto tu busca lo tu busca regreso ahora tu busca la tu busca los textos de políticos las fotos de políticos tú quieres ver fotos de políticos y ahí sale cámara cada cinco fotos sale cámara y donald trump y biden no sale porque porque todo lo que ellos tienen todo controlado a través del diablo es otra prueba de lo que estoy diciendo porque ellos tienen todo controlado a través del diablo entonces regresando al tema este no se puede tú no puedes tú no puedes no podemos recibir inmigrantes porque primeramente primeramente es para eso porque ellos quieren refuerzos con sus demonios ellos quieren refuerzos con sus demonios y quieren no quieren que yo hable de esto está la gente por ahí faltando más respeto y todo lo que quieren que yo me ponga a discutir con alguien este me sacó este hizo algo que te hizo algo que si me siguen haciendo voy a parar el vídeo y le voy a hacer frente a alguien este sí se pasó para que como nombre no me quiero poner las gafas no me quiero poner las gafas yo voy a regresar al tema este sí me sacó este sí me sacó porque la falta de respeto sí cuando tú le falta de respeto cuando tú le faltas el respeto a un dios ya viene esta joda mira cuando tú le faltas el respeto a un dios y le hieres su honor hay problemas papi hay problemas a un dios que sabe quién es quién es él o quién es ella tú me entiendes así que ya me tiró el demonio tengo el demonio porque como ahí envolví mis emociones con lo que él me hizo yo envolví mis emociones ahí ahí se metió el diablo por eso estoy medio desconcentrado pero yo sé lo que estoy haciendo no te preocupes ellos necesitan refuerzos la gente mala está en el gobierno necesitan los demonios de ellos necesitan refuerzos necesitan más influencia en la gente necesitan más influencia en el gobierno y los negrilis necesitan demonios que otros negrilis tengan porque ellos ya ellos ya ellos no quieren compartir el poder ya ellos no quieren compartir el poder ellos quieren porque está aquí están los blancos está la gente pequeña está la gente pequeña en general pero son las mujeres son las primeras las blancas después van los negrilis después van los chinos principalmente pero asiáticos pero chinos principalmente y después van este ahí van los hispanos pero ven los hispanos pero los blancos por supuesto están las blancas los blancos republicanos los chiquititos y después van los negrilis y después van los chinos y ellos ahora los cuatro están peleando que son los principales están peleando y los hispanos también y porque están peleando por ser el que está en completo control porque porque es obvio porque no hay que decir lo que no hay que decir lo que que son los blancos las blancas desde mente pequeña esa gente este que que están en el en el plan este que son los que este eso es lo que te dice el sentido común que van a ser ellos los que van a estar en control entonces los negrilis ahora quieren el completo control los los chinos no están haciendo nada los asiáticos no veo que están haciendo nada pero creo que si los los hispanos estaban haciendo los latinos estaban haciendo y por eso que estaban entrando y parece que cámara y su gente se dieron de cuenta que los hispanos estaban estaban este ejerciendo bastante control en el gobierno ahí y se dieron de cuenta o el diablo les dijo que fue porque estaban entrando muchos muchos latinos inmigrantes y estaban trayendo muchos de sus demonios y por eso fue yo creo que se yo creo que esto es yo creo que esto es sí sí pues estaba pensando en esto pero yo creo que esto fue que ahí se que cámara y su gente se dieron de cuenta y por eso es que mandaron a los haitianos estos a que vinieran para acá para ellos reforzar su ejército de oscuridad y maldad y aunque ese no hubiese sido el propósito de los inmigrantes llegar acá pues hay que ser misericordioso yo iba a decir que si hay que ser misericordioso y hay que tú sabes recibir la gente aunque tú sabes porque en realidad es el diablo es el malo pero ahora no estamos en el momento ahora no es momento de recibir inmigrantes porque ellos son la gente pequeña son la causa por la cual las cosas se ponen así porque te controlan y te hacen hacer cosas malas más malas de las que tú harías porque no es malo también tú eres del diablo pero estas personas son más malas todavía son te hacen hacer cosas bien que tú no harías por ti mismo te manipulan por eso el diablo los usa para destruir al mundo y si hay que tener misericordia pero ahora no es el tiempo porque ellos el propósito es de primeramente el propósito es para adueñarse del gobierno y segundo si eso no hubiese sido el propósito como quiera no 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 sería sabio recibirlos porque ellos lo que como quiera van a traer más de esos demonios porque por eso ellos son la causa por la cual en sus países están así por eso que sus países están así por culpa de ellos pues esos chiquititos que vienen por ahí esos chiquititos que vienen por ahí inmigrando por culpa de ellos es que sus países están así entonces vienen acá vienen acá a disfrutar de lo que le queda a los estados unidos pero ellos siguen dañando acá entonces ya voy a terminar el mensaje diciendo aracelis 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 cuando eras cuando eras cuando ella era su apellido cuando yo estaba con ella su apellido de soltera era chicas aracelis chicas maria aracelis chicas salvadoreña éramos noviecitos allá en en la ferris high school allá en jersey city este ya siempre me contaba y por eso es que salvador estaba en mi corazón porque ella me contaba el papá lo estaba en la guerrilla y el gobierno murió en la guerra y murió en la en la guerra civil allá en los 80 con los 90 al principio de los 90 entonces ella me decía que el gobierno que si esto que es que si el gobierno que vivimos en pobreza que el gobierno si este de ahora tú sabes por qué vela porque esta mujer esta mujer este no tiene ninguna clase de corazón primero me dices que ya no te importa porque tú estás acá y después me dice se atreve a decirme que porque que cada cual este porque ella no ella no va a perder porque ella tiene que arriesgar su vida no su vida física pero su vida de la manera que ya está viviendo cualquier comodidad en su vida porque ella tiene que arriesgarse porque 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 ella tiene que ella ya que ella no va a arriesgar su comodidad y de la manera que ella está viviendo para ayudar a los salvadoreños para ayudar a su país que cada cual busque por lo suyo como ella como ella buscó por lo suyo que cada cual busco por lo suyo eso fue lo que me dijo entonces que yo quiero decirte que ahora ya tú sabes por qué el salvador se encuentra en esa en esa condición todavía porque gente como tú es la que compone el gobierno gente pequeña gente así que le gusta jugar con la mente de la gente como tú jugaba con la mente mía así mismito y después le hable y después va y le habla a las otras personas mal de mí de males de su tres son gente mala con unas personas y después le hablan mal ustedes son los malos y le hablan mal a otras personas de esa persona a quien ustedes están haciendo la injusticia por culpas por culpa de gente como tú para nadie tú sabes que es que por culpa del gobierno que son gente como tú gente que le sirve al diablo gente que le son fieles al diablo gente que son marionetas del diablo hasta luego amor hasta la próxima